YAMALUBE Paint & Polish es un revitalizador del brillo, tanto para piezas plásticas como metálicas, barnizadas o no barnizadas. Este producto se aplica en superficies lisas y secas. Sirve para eliminar rozaduras y pequeños rayones, repele el agua y fundamentalmente revitaliza el brillo. Para su aplicación impregnamos un trapo con el producto y lo aplicamos como si estuviéramos cubriendo. ¡Gracias!